Esto es para el periódico Alta Gama, nos encontramos en una jornada de prensa de la candidata regidora, Penélope, tu regidora, de la circunstancia número 3 de Santo Domingo Este, Penélope. Para los seguidores del periódico Alta Gama, ¿quién es Penélope? Buenos días, gracias por la pregunta. Penélope Arboleda es una artista social que ahora ha decidido dar un paso al frente. Toda la vida me ha mantenido junto a mi comunidad, sobre todo la circunstancia 3 de Santo Domingo Este. Y mi municipio tiene muchas carencias, por eso ha decidido dar un paso al frente y aspirar a la regiduría para desde el cabildo seguir gestionando las luchas y las necesidades que tiene nuestra comunidad. Acompañarles y gestionar su voz en el cabildo del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Que su voz y su voz sean mi representación. Yo estoy participando en esta campaña apoyada por la alianza PRM más APD y gestión del cambio. Y estoy acompañada aquí de amigos y aliados, compañeros de otros partidos que nos apoyan en la alianza del PRM. Como le digo, yo soy abogada de profesión, pero mi activismo social es lo que me ha traído aquí. Ahora yo participo como gestora por una misión solidaria para buscarle salida a la falta de entrada. Penélope, una medida, para terminar la entrevista, una medida que tú entiendas que es tu buque insignia como candidata regidora que sería implementada cuando tú seas regidora. Bueno, la medida que tiene que ver con lo de gestionar préstamos para los jóvenes y las jóvenes emprendedoras, sobre todo para esa franja de la población de Santo Domingo Este, que préstamos que les permitan sus emprendimientos, que no tengan que endeudarse, que trabajar para otros lanzarse. Y que además de eso, mueva la microeconomía aquí en nuestro municipio y que ayude a fomentar el trabajo decente. Para terminar, como estamos en Navidad, un mensaje a los municipios de Santo Domingo Este, Navidad, un mensaje breve para deseándoles feliz Navidad a los municipios de Santo Domingo Este. Bueno, yo les deseo que este año finalice bien y que abramos nuestros corazones y nos pongamos en una actitud positiva para decidir este nuevo año, asumiendo el compromiso de trabajar para mejorar nuestra comunidad y sobre todo de lograr que todas las cosas que necesitamos, nosotros trabajemos conjuntamente con nuestras autoridades para lograrlas, para que podamos hacer posible encontrarle la salida a esta falta. Muchas gracias, estoy para el periódico Altagama, muchas gracias.